Mujer querida Hoy recuerdo aquellos besos, aquellos besos que nos dimos junto al mar Y nunca podré olvidar aquella noche de gran derroche Junto, junto a las olas y al cocotar Bajo las luces de las estrellas era tan bella Y tan sensual Y aquella boca que fue tan loca Y a la que nunca podré olvidar Yo no, no, no la podré olvidar Cosa buena, no, 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 no Podré, podré, podré olvidar A comer De gran derroche junto a las olas y al cocotar Bajo las luces de las estrellas era tan bella y tan sensual Y aquella boca que fue tan loca Y la que nunca Yo podré olvidar Yo no, no, no la podré olvidar Podré, podré, podré olvidar Y la que nunca pues